Lo que te digo es que la América necesita un defensa central de gran categoría, que no lo tiene ahorita, pero para no esta temporada ni la siguiente, sino para cuatro, cinco años o seis años, no sé los que pueda, tipo Pablo Aguilar en su momento, tipo Bruno Valdez en su momento, tipo Miguel Ángel Cornero en otros tiempos. Entonces, un jugador de ese tipo, por ejemplo, Guignac no tenía los blasones ni de Sergio Ramos ni de Ronaldinho, pero Guignac vino a ser una historia propia en México. Pero ya era muy buen jugador cuando llegó. Pero no era del tamaño de Ronaldinho ni de Sergio Ramos. Estoy de acuerdo, pero además llegó de 27 años. 29, 29 ya llegó. Entonces, todavía, digamos, llegaba ni a los 30, ¿no? Hoy llegaba de subcampeón de goleo en Francia. Subcampeón de goleo en Francia y yo recuerdo una lista que incluía a los 50 mejores jugadores del mundo y él estaba ahí, como en el lugar 30. No es, obviamente, Ronaldinho, pero si llegó así, llegó a ser historia. Sergio Ramos, estamos hablando de los mejores jugadores de la historia como defensa central, ¿eh? Lo puedes contar. ¿Entre cinco lo cuentas? Claro, claro. Entre cinco cuentas como uno de los mejores defensores de la historia ha surgido el Sevilla, hay que acordarnos, luego lo del París. 2002, 2013 ganó el Real Madrid. Con el Real Madrid ganó todo. Era letal por arriba o sigue siendo en el cobro de penales también. Es un jugador muy completo. Yo creo que para dos campañas, si no estuviera tan caro, le vendría de maravilla a la América. Yo sí creo que la América requiere de una solución de ese tipo inmediata, como la de Quiñones adelante. Una inmediata, quizá no tan joven, no coincido tanto con Héctor, para poner ahí atrás y sería maravilloso. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención que cuando él sale del Real Madrid hace aproximadamente tres años, él cobraba 10 millones de dólares por temporada, ¿no? Su idea era permanecer en el Real Madrid. Permanecer por 12. No, el club le ofrecía 11 millones de dólares, pero una temporada. Él quería dos temporadas, aunque ni siquiera fueran esos 11 millones. Estaba dispuesto a sacrificar con tal de quedarse, pero quería dos años, ¿no? Ahora, estamos hablando de que él quiere cobrar, o por lo menos la información que llega es que quiere cobrar prácticamente lo mismo que cobraba en el Real Madrid hace tres años, con tres años más. Mi pregunta es, ¿América aún así, aunque esté un poco lejos de esa cifra, pero dice, tengo para pagar 6 millones? ¿Debería hacer ese ofrecimiento? De lo que tenga, sí. Lo que le alcance, sí debería hacer ese ofrecimiento. Ahora, ¿la información surge de dónde? ¿Quién lo ofrece? ¿Ellos ofrecen? ¿Su representante? La impresión es de que lo han ofrecido a la América. Y si lo han ofrecido a la América, pues me imagino que América, Héctor, podía jugar un poco con la cifra, ¿no? Pues hacer un sacrificio, yo creo que no le va a alcanzar a 9, no va a poder. Y me parece que no va a poder. Por lo mismo que dices, Héctor, porque pues no es que estés comprando la carta de un jugador, no es un jugador, es algo que solamente te vas a gastar. Es el caso opuesto de Quiñones que decías ahorita. Ajá. Julián Quiñones es un jugador que ahorita tiene una posibilidad de reventa muy amplia. ¿Cuánto tiene 24 años, 25, 26 años? Pero tienes en México mercado para él de sobra y tienes en Europa, Quiñones puede jugar en Europa sin problema. Pero el América lo compra sabiendo que es un activo para su club y que es una posibilidad de reventa importante. En el caso de Ramos, solamente es un jugador que te viene a llenar un vacío que tienes, porque hace falta un defensa central de categoría. Él atiende la categoría de sobra. Yo ayer discutí eso de que no puedo dudar de su capacidad. Sería un loco o un necio. Bueno, lo segundo sí suele pasar contigo, lo de necio, sí, sí, sí. Y aparte un ignorante total de fútbol si no sabes quién es Sergio Ramos, ¿no? Porque Sergio Ramos tiene una historia tan rica que se puede platicar a los nietos un montón de historias que les va a platicar. Campeón del mundo, campeón de Champions, campeón de Europa, campeón de todo lo que tú quieras. Fue campeón de todo. Pero Sergio Ramos, además, considerado de los mejores centrales del mundo en toda su época de jugador. Y ahora va, todo el mundo pensaba que va al Paris Saint-Germain ya como un jugador acabado. No es cierto, demostró en la segunda temporada. La primera la pasó mal de lesión. Sí, porque estaba lesionado. Pero la segunda temporada, que estuvo casi completa, no, le fue muy bien y es un gran jugador. Está demostrado en ese nivel. Imagínate, en la Liga Mexicana, pues tendría que morirse de risa aquí. A nivel mercadotecnia, por ejemplo, venta de camisetas y todo, no alcanzará para, porque Ramos, si llega, si llega Ramos a la Liga Mexicana y al equipo que llega, pues va a ser la camiseta más vendida. Es más figura que canales, pues. Sí, eso iba a comentar justamente, más figura que canales. Pero además, en el tema de las camisetas, si no mal recuerdo, los acuerdos son de que prácticamente el 85, 90 por ciento de los ingresos por camiseta se los lleva la marca patrocinadora. El otro 10 por ciento, 15 por ciento es para el club. Depende de las reglas que hagas. Sí, sí, pero por lo general termina siendo así. No creamos que la mayor parte de ese porcentaje sería para el club, ¿no? Vamos a eso, porque se han hecho acuerdos de que alguna marca colabore con el pago de sueldo. Como dicen con lo de Dani Alves, ¿no? No, entonces no podría ser, o sea, que se haga un estudio mercadológico y ver si en cuanto a ese 90, 85 por ciento, pagar a una parte la marca. La marca y América absorbiera el otro porcentaje. Ahora, a ver, contemplando la defensa de la América a todos, desde la lateral derecha hasta la lateral izquierda, pasando por los centrales, para mí hay algo que no tiene ninguno. Ninguno es líder, ninguno toma esa batuta de líder. Ninguno. Sergio Ramos es líder por naturaleza, independientemente de todo lo que hemos dicho. Decías el otro día, Héctor, que a la América le había costado no llegar a final o ser campeones por su defensa. Claro. Sobre todo en los últimos dos torneos. Ha perdido títulos por la defensa, claro. Si tú de pronto pagas nueve millones de dólares por un año y si el problema era la defensa y con Sergio Ramos, aunque nada es garantía, pero resuelves la defensa y eres campeón. Ah, no, está bien la apuesta. Está bien la apuesta. Si tú le apuestas a eso, a que dices, en dos torneos que viene Sergio Ramos, porque nada más lo firmamos por dos torneos, él va a ser campeón con el América. Aunque sea en uno. Sí, en uno o en el segundo, en el primero o en el segundo que sea campeón, la apuesta valió la pena. Claro que valió la pena. Es una apuesta. ¿Para qué tan lejos está esa posibilidad de ser campeón? En un año tienes otra vez el problema. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vuelves a pagar nueve millones y medio o contratas a otro defensa más joven que te dé más años? Pero tienes un potencial defensa que te va a colaborar para buscar acercarte al título. Es que eso es la cosa. Es que eso es lo que yo digo. Pues el América, hablaban el otro del cachorro Montes, por ejemplo, que se me haría una formidable contratación. Yo te decía los dos. Aunque parece que ya tiene una oferta de un equipo español. Está bien, está bien. Es por decir un nombre, ¿no? De un joven, joven que viniera. El América requiere de un tipo líder, de un tipo con personalidad en la defensa, de un tipo ganador y de un tipo que venga y te venda camisetas y un tipo que te acerque al título, pero a la voz de ya, porque no gana nada desde hace cinco años. ¿Y ese podría ser Sergio Ramos? Claro, claro, pero se me hace, lo que dice se me hace muy caro. No sé, habría que preguntarle a Emilio Azcárraga. A mí sí se me hace que es muy caro. Ahora, es caro para México, pero Sergio Ramos con el nombre y el cartel que tiene en Arabia Saudita ahorita. Mañana. En Estados Unidos ahorita. Hombre, si se trata de dinero, él va a ganar mucho más dinero en otro lado. Él. Por eso. Ahora, para el mercado mexicano lo va a reventar porque no son sueldos que se pagan en México. Por eso preguntaba yo quién lo había ofrecido, porque pues yo, que representante de Sergio Ramos, primero lo ofrezco a Arabia. Claro. Claro, aunque, por supuesto, leyendo. O a la MLS. Claro. Aunque leyendo la ficha de Sergio Ramos, más que aparecer un representante, aparece una empresa, ¿no? Sí, claro. De representantes. Bueno, o la empresa, sí. Sí, esta empresa de representantes. Ahora, yo la verdad, si pienso que el problema, como dice Héctor Huerta, para no ser campeón ha sido la situación defensiva, ¿eh? Yo haría el esfuerzo. Claro, te resuelvo. Yo haría el esfuerzo, no ofreciendo quizás los nueve millones de dólares, teniendo también contemplado y hablando con Sergio Ramos y con la misma empresa que lo representa. Esto es lo más cercano que podemos pagar, sabiendo que a lo mejor con él puedo ser campeón, porque además te resuelven las dos áreas. Y haces un contrato un poquito más, más extenso. Puede ser. De tiempo. Exactamente. ¿No? Como lo buscó él en su momento en el Real Madrid. Con el Real Madrid. Entonces, te resuelven el área defensivamente hablando y cuando va al área enemiga, sabemos cómo puede rematar de cabeza. Es alguien que te puede resolver también a la ofensiva en ese aspecto. Pero siendo caro, el América no podría competir con otros mercados. Pero ¿se tendría que quedar cruzados de manos el América? A ver, Monterrey fue por canales. No, no, no. Aparentemente, de acuerdo a lo que el otro día escuchábamos en una transición, gana 6.5 millones de dólares. Cuando tú tienes un problema, hay que resolverlo. El América tiene un problema en la defensa central que no puede ni Santiago Baños, ni el técnico Yardín, no pueden desconocer, porque es evidente, se acaba de ver otra vez en la Leeds Cup. El problema defensivo, cuando te empatan 2 a 2 en el último minuto y ya metiste a los tres centrales, disque para reforzar y por ahí te hacen el gol, quiere decir que tu defensa es un desastre, que no hay líderes, que no hay quien conserve un marcador, que no hay quien tome el control de la defensa para que no te hagan esos agujeros que tiene el América en el medio. Que no es de este torneo, también a Altán Ortiz le cobró factura. Y a este técnico le está cobrando factura. Tienen que traer un defensa central de gran categoría ya el América. Si quieren competir por el título, ¿no? La cuestión pasa por nombres. No, tendrían que hacer un escauteo. A ver. Pero pues ya se reanuda la liga, ¿eh? Estoy de acuerdo. Sí, claro. O sea, tiempo no hay. Tiempo no hay y lo desperdiciaron o lo dejaron pasar todo este tiempo. Ahora, en algún momento se llegó a hablar, por ejemplo, de Doria Cruz Azul. ¿América no pudo haber buscado a Doria? Que se me hace que es más de los que hay en este momento. No, pero nada que ver con Sergio Ramos, ¿eh? No, 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 no. Pero es que olvidemos. Nadie en México. No, pero casi en el... Claro, olvidémonos de Sergio Ramos. Yo digo, César Montes para el presente y para el futuro. Claro. Es el defensa titular de la selección mexicana. Pero para el presente tiene que ser categoría, categoría y personalidad y ese es de Ramos. Eso, César Montes, va a ser lo mismo que a los demás. Le falta esa categoría, esa personalidad, ese liderazgo. Él te puede acompañar muy bien a un líder. Es un gran defensa, es un gran defensa. Pero si América no tiene para ir por Ramos y tiene que resolver en estos días sobre un defensa central en el mercado mexicano, quizás que sería la opción más viable por lo que se conoce, no podría, ¿quién podríamos poner? ¿Doria sería una opción en algún momento? Bueno, Mateus, Doria, sí, ese es un tipo con personalidad. No, es Sergio Ramos, obviamente. No, no, por supuesto. Y es un buen jugador, sí. Yo digo, a ver, olvidémonos de Sergio Ramos. Ese no se puede. Creo que el acuerdo con San Luis es que no le quitaba jugadores, ¿verdad? O sea, a Yardín lo soltaron, pero no le quitaba jugadores. Pagaron cláusula de rescisión del contrato de Yardín. Pero ahí Bilbao les puede resolver el problema. Yo lo pensé de inmediato, pero hace tiempo, ¿no? Cuando Yardín llegaba a la América y me dijeron, no, es que sí hay un acuerdo que no se puede llevar jugadores. Porque Unai Bilbao lo buscó Cruz Azul. La campaña en la que se lesiona Unai Bilbao, que se pierde toda la temporada, ahí lo buscó Cruz Azul. Es un jugador interesante. Doria, podría ser Nervo el del Atlas ahora, podría ser una buena opción por liderazgo. Sí, sí, sí. Porque ese sí es líder en la defensa, ¿no? Pero yo creo que lo de Ramos, si está la posibilidad y hay un plan de corto plazo con él y luego buscar un plan de largo plazo con otro defensa, porque sí necesitan un largo plazo también. O sea, porque a mí Israel Reyes, con todo respeto, a Araujo le quedó grande la camiseta de la América. No se ha acomodado nunca en la camiseta de la América. Sí, es que Araujo... Y Cáceres comete errores muy puntuales en partidos claves que siempre le cuestan a la América. Y Israel Reyes, pues, muy joven, se voló. No, 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 no le ha costado. Creyó que era... Acá creyó que era Maradona. Superman, pues no. Es que traer a Sergio Ramos, si haces un esfuerzo... A Emilio Lara le pasó lo mismo, se le subió acá. Si haces un esfuerzo con Sergio Ramos, aunque no ofrezca los nueve, pero lo terminas convenciendo de alguna otra manera y lo contratas un año, tienes un año para buscar ese defensa. Sí, claro, claro. Tienes todo ese tiempo para... Tomas un respiro. Un respiro para escautear justamente tanto en el fútbol mexicano o en el fútbol de Estados Unidos o en Sudamérica. Otra ventaja que a Israel Reyes lo puede potenciar.